Muy buenas con todos gente, que tal, como están? Hoy les presento Durango Wildlands Este, bueno, a ver, el juego se puede jugar si Pero tienes que cambiar tu región de tu dispositivo a Canadá, si? Los pasos que he dejado para jugarlo y descargarlo Están en mi Discord que está en la descripción del video, si amigos? Paso a paso y cualquier cosita que necesiten o ayuda con el juego Me avisan por el Discord Así que amigos, los enlaces correctos se los dejo en mi Discord Que está en la descripción del video, si amigos? Así que pues nada, vamos a darle Y bueno amigos, lo que voy a hacer ahora es continuar con un personaje O bueno, un personaje nivel 0, nivel 1 Para más o menos mostrarles todo el tema de la intro Un pequeño tutorial que no es bastante corto, diría yo Es regular, si es regular Pero venga, es cosas positivas para poder avanzar en el juego Luego de eso ya continúo con mi cuenta que está acá a nivel 15 Bueno, no está en alta tampoco, pero ahí vamos avanzando Así que vamos a darle Como verán ahí arribita amigos, dice Asia, ok? Quiere decir que estoy en la región, bueno, en continente asiático No sé si agregarán más amigos, la verdad no sé Pero mi cuenta y mi progreso está respaldado con Google Play Así que no lo puedo perder Así que el juego salga de manera oficial en la Play Store, ¿no? Tenemos para crear un personaje más Y el resto hay que comprarlos Bueno, si me quieren agregar, ya saben JuanjoRC Y mi TAG es 2487, ¿sí? Dentro del juego Todos estamos en un mismo servidor Así que amigos, nos vamos a poder encontrar con toda normalidad Vamos a entrar un carácter nuevo Y pues, a darle la aventura Tierra, año 2019 Ojo, ojo Que estamos en el mismo año, ¿eh? Selecciona tu carácter Bueno amigos, acá está la pantalla de selección de personajes Tenemos varios, ¿ok? Por ejemplo, este es este Sastrería, por ejemplo, ¿ok? Para poder hacer temas de trajes ¿Qué más podemos hacer acá? Cositas como bolsas Todo lo que es tejidos Por acá tenemos, por ejemplo Office Worker Quiere decir que se especializa en construcción, ¿sí? Su, bueno, edificación, bases, muros Todas esas cositas, ¿no? Y tenemos varios amigos Por ejemplo, acá un soldado Este se especializa en combate cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es ingeniera, ¿ok? Creación de armas y juguetes, ¿ok? Y herramientas de trabajo Por acá tenemos este Otra también que es este Para el tema este de tejidos, de trajes Y así hay bastantes personajes para elegir Bueno, de momento vamos a elegir a esta de acá Y ojo que podemos cambiar la apariencia Así que esta se especializa en lo que es este Las granjas, ¿ok? Los huertos, cosas así No me imagino, me imagino que será eso Este, ven acá Por ejemplo, vamos a crearnos A ver, esta de acá No sé si esta de acá Podemos cambiar la apariencia Vamos a dejarla así No entiendo tanto el inglés Pero se especializa en esto En biología de especímenes Bueno, algo así, amigos Algo así, venga, joder Vamos a entrar una vez Creamos el personaje Y ya podemos empezar a jugar con él Nos podemos mover con toda normalidad ¿Ok? De momento ahí Y nos pide una misión acá Tenemos que comer y beber algo Tenemos que buscar el bar El juego es bastante intuitivo Así que, amigos Las misiones te guían A dónde tienes que ir El mapa está bien señalizado Todo El inglés no tendría que ser aquí Una dificultad Historia no hay No hay una historia O sea, a ver Si hay historia Pero no es como Delivery Forum de Pay Por ejemplo Que ese juego Si depende bastante de la historia Acá tú forjas tu propia historia ¿Sí, amigos? El tutorial, claro Viene con una especie De misiones que te van a dar Pero el juego No se basa en eso O sea, en llegar a un punto final No Es el tema De tú Tu rol Lo que tienes tú Tu base Tus amigos Tu clan Tu historia Así que, amigos Pues venga Esta es una pequeña guía Nada más Podemos acercar la cámara Alejar la cámara Los dibujos El diseño gráfico Y todo Está bien, bien trabajado Durango Ustedes saben, amigos Está desde el 2017 Creo, incluso antes Antes que Last Day Así que, a partir de ahora Mando al carajo A todos los survival Excepto Saga o survival Que ese sí lo voy a jugar Y este de acá El resto Adiós, amigos Lo siento mucho Pero adiós Durango es lo que estaba esperando Vamos a ir por acá Vamos a ver Vamos a seguir pasando Por acá tenemos a más personas Ahí conversando Y todo eso Espero Que espero Oh, joder Ha perdido su juguete No me jodas Bueno Dice que le ayuda a buscar su juguete A ver Este Lo voy a buscar Sí, ahora Vamos a buscarle su juguete Para que no esté jodiendo Ah, no Su collar Listo Encontramos su collar Bueno, jódete Porque No entiendo un carajo Así que Pues nada Ah, me ha dado Un enciclopé de dinosaurios Al parecer se van a una excursión De dinosaurios Y todo eso, ¿no? Y bueno Lo que les comentaba Que ojalá que lo pongan En idioma español Porque es muy Muy necesario esto El juego lo tienen Tiempo trabajando Así que puede ser Puede que haya la posibilidad De que esté en español No lo sé, amigos No lo sé No estoy al 100% seguro Pero venga Es una posibilidad Que vale la pena soñar, amigos Venga Vamos a sacarnos al bar Este Por acá tenemos a más gente Por ahí Están pensando Uno está hablando por el móvil Esa está mareada Esa está durmiendo así Bueno, esa, ¿no? Son dos chicas ahí Acá están conversando Mareados Bueno, el viaje, ¿no? Los entiendo Bueno, jódense Vamos por acá Vamos a seguir avanzando Un poquito más Llegamos al bar, creo yo Ah, no ¿Y este qué está haciendo? Ah, bueno Está listando sus cosas Bueno No interesa No interesa Venga Entramos al bar Miren esto O sea, es una cosa increíble Este juego Joder Esto es lo que estaba esperando Yo lo había jugado En el 2017 Pero, claro Cerró el juego Y ya no pude volver a jugar Pero He visto gente Que lo ha estado jugando No sé cómo han hecho De repente en el idioma Chino O japonés Como sea Lo han estado jugando Pero, joder A menos el inglés Es un poco más entendible Que el chino, ¿no? Vamos a tomar una Una soda Venga Vamos a recuperarnos Un poco, obviamente Y luego Vamos a comernos Una deliciosa hamburguesa Venga ahí Listo Bueno, ahí va a empezar a hablar La amiga Claire Perfecto Bueno, vamos a pasar un poco de esto Bueno, genial Venga Listo, hay una alerta ¿Qué ha pasado? Un túnel, algo Ay, no me jodas Pero, ¿qué carajos? Muy bien, muy bien, muy bien Parece que Algo ha ocurrido Esto no es una turbulencia Si no más Permanecen en sus asientos Y ya está, ¿no? No me jodas A ver No, no, no Venga, venga, venga Que tenemos que regresar A ver qué ha pasado Algo anda mal Algo anda mal Se ha cruzado todo Hay hierba Que está creciendo adentro Parece que Se ha teletransportado Este sitio Miren El muñeco de la niña Joder No miras que le ha pasado algo Uy, uy, uy Miren esto Ha crecido una pequeña jungla Acá dentro del tren este Vaya joda Bueno, tenemos que avanzar Está pidiendo ayuda Cuidado, amigo Cuidado, cuidado Joder Uy, no Esto está Esto está un poquito grave Venga, venga Vamos Vamos, amigos Con cuidado No tengan miedo, amigos Esto es el tutorial Este es el tutorial Pero qué buen diseño gráfico Joder Venga, listo Tenemos un H ahí Y acá creo que empezamos Lo que es el combate Sí El combate El combate para aprender A pelear Y todo eso La mecánica de combate También está bastante interesante Ahora vamos a ver Bueno, se lo está almorzando ahí Genial Un velociraptor Parece que es Pero la cola está un poquito distinta Bueno, quiere pelea Quiere pelea Listo ¿Cómo peleamos? Tenemos que darle al dinosaurio Ok Seleccionamos ahí Le damos attack Y listo Va a ir automáticamente A buscar la pelea ¿Sí? De momento dice Que tenemos que evadirlo A ver Vamos a ver Pulsamos ahí Ok Donde nos está mandando Y va a dar una vueltita Y ahí empieza El ataque ¿Sí? Venga Vamos a darle Vamos a darle allá Genial 100 por ejemplo Le hemos bajado ¿No? Y así sucesivamente Vamos a esquivarlo Vamos a esquivarlo Y como lo esquivo No me jodas Esquívalo Ataca, ataca Bueno, si no quiere esquivar Que ataque Venga Dale ahí Se ha mareado un poco Perfecto Un poquito el combate Como que bastante curioso ¿No? Pero venga Un poco de película No me jodas Miren la ventana ¿Qué pasó ahí? Uy, uy, uy Madre mía Cuidado para los que estén jugando En la madrugada Esto y de pronto sale así Todo silencio Con audífonos A tope Madre mía Te hace saltar un poco Vaya que se la come Vaya que se la come No No se la come Joder Se lo llevó Tenía hambre Tenía hambre El pobre Bueno, listo Estamos jodidos Desmayados Este, el tren Todo destruido Y así que pues Vamos a ver Que nos espera ¿No? Ah no, miren esto Una pequeña intro Una pequeña Cinemática Nexon como siempre Genial, genial amigos Nada que ver Nada que ver Water Studio Hemos llegado a la jungla Hemos llegado a la jungla Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que es la portada, primero que nada. Y también tenemos el fondo de la portada, que lo podemos poner así, de alguna manera. Y el color también podemos configurarlo. Luego la apariencia, tenemos cabello y todo eso. Vamos a colocarle así, por ejemplo, el color del cabello. Vamos a colocarle cualquiera. Vamos a colocarle un color. A ver, ahí estaría bastante bien. Venga, un color así, está bien. También tenemos el color de piel. Ok, si queremos colocarle un color que ustedes gusten. El color del traje, también podemos cambiarlo. Bueno, vamos a darle a Next. Colocamos un nombre. Le damos allá. Perfecto. Bueno, hemos llegado a una isla, año desconocido. Vamos a ver. Nos han encontrado por ahí, un perrito. Ah, no, venga. Tenemos a alguien por aquí. Vamos a ver el detalle gráfico y la jugabilidad, la mecánica, todo está genial, amigos. La animación y todo, a mí me está fascinando muchísimo. ¿Nos han encontrado? A ver, nos están reanimando. Vamos allá. Listo, nos recuperamos. Genial. A ver, a ver, vamos a ver acá. Joder, estoy totalmente jodido, por así decirlo, ¿no? Venga. A ver, ¿qué más hacemos? Recuerdas tu nombre y cositas así, ¿no? Venga, tenemos acá lo que es la vida. Me está diciendo que estoy bastante mal. No recuerda la casa, todas esas cositas, ¿no? Tenemos que seguir. Acá tenemos la energía, ¿ok? Hay que cuidar la energía bastante. Tenemos que comer algo. Acá está la bolsa. Genial. Nos ha dado una barrita de subir al foot. Madre mía, parece una barrita de chocolate, ¿no? Granulado. Venga, a comer. Genial. Nos recupera todo, prácticamente. Esto está bastante bien. Estamos en la isla Áncora. Y pues nada, amigos. Tenemos que ir al noroeste. Y pues venga, vamos a seguirlo. De hecho, tenemos que seguir a Pia, que es este... Su perrita. Perfecto. Ella se va. Es su moto. Madre mía, tiene moto. A ver, no es un mundo tampoco que no haya motos ni nada, sino que simplemente hemos caído en un lugar bastante jodido, ¿no? Y listo, amigos. Tenemos acá lo que es ya... Nos podemos mover libremente. Podemos recoger esto, por ejemplo. ¿Ok? Le damos ahí a recoger y recogemos solamente uno. Pero, si le damos a varios, podemos recoger así sucesivamente, ¿no? Todas las piedritas. Piedra, me imagino que será esto, ¿no? Y así, pues, vamos subiendo de nivel, ¿no? Por acá tenemos el tren. Miren esos. Pequeños dinosaurios. Apartado gráfico espectacular. A ver, este... Dice que vaya para allá. No me jodas. Déjame que explique un momento acá a los amigos. Heliconia. No me jodas. ¿Qué es esto? Esto no podemos recogerlo de momento. No hay nadie más por acá. Pues nada, amigos. Y bueno, amigos. Le damos acá opciones y vamos a carácter. Acá vamos a ver nuestros detalles. Nuestras estadísticas en la máxima vida. Energía. También podemos ver, si no me equivoco, el combate, ¿ok? El ataque, la defensa. Hay varias cositas. Hay rol acá, amigos. Hay rol. Luego tenemos skills. Ojo con eso que tenemos skill. Tenemos de todo, amigos. Survival, melee, rango, armas. Tenemos para... Bueno, telas, cocina, construcción, proceso, farming, defensa. O sea, hay un montón de cosas, amigos. Increíble. Craft, build. Tenemos para crear y construir, ¿ok, amigos? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco ya con mi otra cuenta. Tenemos por acá también recompensas diarias, misiones. Un juego bastante completo, amigos. Bastante completo. Y una enciclopedia, madre mía. Una enciclopedia. Ojo que esto... Una... Este... ¿Recuerdan el tren? La niña que nos dio un pequeño libro. Eso no lo veo por aquí. No sé si será esto la enciclopedia. Tenemos la bolsa también en el cual nos caben 100 objetos, ¿eh? 100, 100, amigos. Pero ojo con eso. Las piedras no se apilan una encima de otra. Sino que ocupa un espacio. Así que, pues, tengan mucho cuidado en su farmeo. Podemos bloquear, ¿ok? Bloquear el objeto para no venderlo. O moverlo, de repente, por error, ¿no? Amigos, por error. Y también tenemos para seleccionar todo. Luego quitamos todo y lo guardamos en nuestras bolsas. Que eso ya les voy a explicar con mi cuenta que tiene un poquito más de nivel. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, vamos corriendo y podemos hacer pequeños... Este... ¿Cómo se dice esto? Arrastres, saltos, ¿no? Avanzar un poquito más rápido para caernos, movernos y todo eso, ¿no? Tenemos más cosas por acá, ¿no? El tren destruido. Horario, horario. También tenemos horario. Por ejemplo, acá está... Este es un volcán. Estamos en un volcán. Áncora, se llama la isla. Un clima tropical. Este... ¿Qué más tenemos por acá? Nada más, amigos. De momento, eso es lo que hay porque es el tutorial. ¿Qué más les puedo mostrar por aquí? Podemos acercar la pantalla, alejar la pantalla. Incluso podemos sacar screenshots, si no me equivoco, ¿eh? Pero eso ya sale más adelante, me imagino. Ah, no. Acá, por ejemplo. Podemos sacar un screenshot, así que vamos a darle. Listo. Ahí, ¿no? Con el símbolo de Durango. Está bastante, bastante bien. Luego, ¿qué más tenemos? Opciones. Resolución. Ok. A su gusto. De acuerdo a su dispositivo. Tenemos alarma. Notificaciones para el craft. Para la construcción y todo eso, ¿no? La cuenta. Ustedes ya saben, ¿no? Vincúlelo con Google. El mío está con Google. Así que, pues, no hay ningún problema de pérdida de cuenta. De progreso. Así que, amigos. No quiero quejas, joder. No quiero quejas. También tenemos animaciones. Por ejemplo, Carita Feliz. Riéndose. Ok. Emoticones básicos. Ok. Emoticones básicos. Es peligro. Alerta por acá. Like. Si desistes bien. Este... Y bueno, nada más. No hay varias cositas por ahí, ¿no? También tenemos animaciones del personaje. Aplausos. Sentarse un ratito a descansar. Sentarse, pues, así, piernas cruzadas. Tenemos, este... La batería que dice el drum roll dance. Joder. También tenemos ahí para bailar. Eso. Dale ahí. Y tenemos, este... Pues, nada. ¿Qué es esto? Ni idea, amigos. Ni idea, ni idea. Pero te está pasando la voz, creo. Algo así es. También podemos escribir en la pantalla. Eh. Ojo con eso. Por ejemplo, vamos a poner acá, hola. Madre mía, ese hola. Tenemos para mandar audios también, ¿ok? Como el Discord, como el WhatsApp. Para mandar audios. Para chatear, escribir. Por ejemplo, ponemos hola. Y automáticamente sale hola. Y tu, este... Tu ícono de... De portada, ¿no? Vamos a seguir un poquito a la perrita esta. Que nos dice que tenemos que ir para allá. Bueno, usted sigue en todo el tutorial. Todo el tutorial, amigos. Para poder, este... Conseguir cosas. Por ejemplo, acá. Le tenemos que dar ahí al árbol. Aquí un árbol, una piedra o algo. Tiene varios recursos, ¿sí? Joder. Tiene... Tiene sed. No me jodas. Bueno, después vemos eso. Aquí los árboles, como les digo. Las piedras, las hierbas, todo. Hay varios recursos en ellos. Sí, amigos. Hay varios recursos. No es que solamente vas al árbol y sale árbol. No. O sea, sale madera. No, no. Acá hay varias cositas. Tenemos ramas, hojas, frutos. Tenemos varias cosas. Es un juego bastante completo, amigos. O sea, nada que ver con los otros survival. Sí, amigos. Nada que ver. Pero, de todas maneras, me quedo... Me sigo quedando con un sábado survival y este. ¿Ok? No voy a jugar otro survival más. Venga, este... Joder, miren. Tenemos el río acá. Increíble. Miren, increíble cómo me lleva la corriente. De locos, de locos. Venga, vamos a tomar un poco de agüita. A ver si nos podemos acercar un poco más sin que me lleve la corriente. Esto no quiero. Venga. Ahí. Tomar un poco de agüita. Genial. Genial. Ojo que podemos tomar esta agua. Pero la del mar no se puede tomar. ¿Ok? En la vida real. ¿Quién tomaría agua de mar? Acá es lo mismo. Lo vamos a duchar. Genial. Ahí. Una pequeña ducha. Listo. Venga. Y seguimos avanzando, amigos, ¿no? Por ejemplo, acá, incluso, se ve cómo mueve todas las hojas para poder avanzar, ¿no? Y podemos ver nuestro personaje a través de, bueno, las cosas que nos bloqueen, ¿no? Podemos seguir viendo nuestro personaje. Hay bastante hierro de agitación. Es una jungla bastante impresionante. Miren esto. Miren este dinosaurio. Increíblemente grande. Qué guapo. Qué guapo está. Joder. Ahí me está diciendo que he encontrado un dinosaurio. Genial, genial, genial. Nada que ver, amigos. Impresionante. Listo. Nos hemos topado con una barrera de espinas. Y dice que tenemos que crear un arma con las piedras estas, las Peble. Así que, pues, venga. Vamos a coger unas cuantas de estas. Vamos allá. Vamos allá. Listo. Nos pide entrar acá. Craft. Vamos a lo que es Weapon. Y creamos la Stoney Blade. Venga. Vamos a seleccionar esto, por ejemplo. Y le damos a Craft. Y listo, amigos. Ya tenemos nuestra arma. Pues nada. Vamos por acá. Y empezamos a cortar estas ramas para poder cruzar, ¿no? Perfecto. Hemos pasado. Bueno, nos hemos fatigado. Llevamos a un punto en el que nos fatigamos y tenemos que descansar. Así que, pues, a ver, vamos a ver. Joder, no se quiere ni mover. Vamos a llegar acá a un campamento. Le damos a Bonfire. Rest. Descansar. Venga, acá tenemos, este... Otra superviviente. Se llama Charlie. Charlie la optimista. Venga. Perfecto. Hemos descansado un poco. Tenemos que descansar, sí o sí, amigos. Porque si caminamos mucho y la fatiga, luego se pone todo bastante tedioso. Pero podemos crear fogatas en cualquier parte del mapa mientras estamos farmeando, ¿sí? Bueno, hay que sonreír, hay que estar alegres y todo eso, ¿no? Venga. Optimistas. Listo. Hay que seguir avanzando. Bueno, bueno. Sigo pasando, sigo pasando, sigo pasando todo esto porque me da totalmente igual. Es un juego bastante grande, amigos. O sea, es decir, se puede hacer de todo acá. Construir nuestra propia base. Crear un clan. Este, madre mía, miren esto. Interesante, ¿no? Interesante, amigos. Bueno, vamos a cruzar este pequeño río. Tenemos que llegar a la playa. Ya hemos llegado, creo yo. Tenemos otra fogata por ahí. Joder, otros supervivientes, miren. Toda la gente que estaba en el tren están por ahí también. Bueno, estos son bots, ¿sí, amigos? Esto no es gente real, son bots. Nada más para la historia. Y así, amigos, pues llegamos a lo que es la balsa esta. En el cual nos vamos a ir de una vez al carajo. Hemos completado esa parte del escape de Ancora. Y pues nada, amigos. Una vez seleccionas a lo que es esta guía de acá, nos va a pedir algunos materiales para terminar de fabricar esta pequeña balsa. Y luego ya irnos a una zona donde tenemos que hacer misiones. Y así continuar hasta que nos den nuestra base, ¿sí, amigos? Bueno, espero que les haya gustado este video. Lo voy a dejar aquí de momento. Si este video recibe mucho apoyo, voy a continuar al menos para terminar el tutorial y luego ya empezar con mi cuenta normal. Disfruten el juego, amigos. Entren al Discord. Les voy a intentar ayudar en todo lo posible para que puedan jugarlo. En todo caso, si no pueden y les sale el preregistro, pues denle, regístrense y esperen el juego. Que yo voy a estar atento a las redes sociales para ver el juego cuando ya sale de manera oficial. Bueno, en la Play Store, ¿no? Para que lo puedan descargar y jugar. Mis redes sociales están en la descripción del video. Espero que les haya gustado el juego, el video, este survival que la verdad es de lo mejor. Es junto con Lifeaster. Y pues nada, amigos. Son unos grandes survival. Y bueno, también los demás survival no se quedan atrás. Son muy buenísimos, pero este es el primero. Y así que pues venga. Bienvenido al canal. Un abrazo para todos, amigos. Y pues nos vemos en un siguiente video. Venga, nos vamos con una bailadita acá. Eso, vamos allá. Adiós, amigos. Adiós.